¿Qué es la revocación de mandato? Ante esto, pues también hubo los descalificativos de parte de los consejeros que atacaron a los gobernadores morenistas. Antes de ver lo que dijo el presidente hoy en la mañanera, vamos a ver lo que dijo el día de ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde los acusa de nueva cuenta de ser árbitros imparciales. Perdón, parciales. Vamos a verlo. ¿Qué es la revocación de mandato? Yo creo que están más preocupados por revisar los tuits de la jefa de gobierno que por promover la democracia participativa. Ellos utilizan como argumento que la constitución determina claramente las características de la veda. Pero ellos están actuando en contra de la consulta. El número, hoy dijo el presidente de la república, el número de casillas que van a poner son las mismas que la consulta a expresidentes. Y están invirtiendo casi tres veces de lo que invirtieron en su momento. Entonces, tienen que explicar por qué. Y lo segundo, el INE está obligado por la constitución a promover la participación. Y yo no he visto realmente anuncios de promoción de la participación. Entonces, obligan a que callemos, pero ellos no cumplen su función constitucional. Ellos deberían estar preocupados por cumplir su función constitucional. Que en primer lugar es ser árbitros. Y en segundo lugar es promover la participación ciudadana. Esa es la democracia participativa. Entonces, pues, claro que vamos a cumplir con el mandato que nos dan. Pero vamos a seguir hablando de lo que no nos dejan hablar. Vamos a ponerlo así. Entonces, nada más fue la sanción. Pues ahí está la postura de parte de la jefa de gobierno. Creo que es lo que se tenía que hacer y lo que se tiene que hacer. No hay que hablar en pasado. Todavía queda, es 25 de febrero. Pero queda todo el mes de marzo y es hasta el 10 de abril. Es decir, más o menos unos 40, 45 días para que se lleve a cabo esta consulta para la revocación de mandato. ¿Tienes tú la parte del presidente o lo pongo yo? Vamos a ver porque el día de hoy el presidente López Obrador los exhibió. ¿Por qué? Porque van a realizar una consulta con el mismo número de casillas que el juicio a expresidentes. Pero sin embargo, les va a costar el triple o el cuádruple. ¿Saben cuánto va a costar cada casilla que pone el INE? 30 mil pesos. Cada casilla que pone el INE para la revocación de mandato le va a costar a todos y cada uno de los mexicanos 30 mil pesos. Así lo exhibió el presidente López Obrador. Y además, el INE está actuando de manera antidemocrática. Están llevando a cabo lo de la revocación del mandato que es un principio constitucional a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta. Es de dominio público, es evidente. A ver si no tienes una gráfica. Ayer hablé de las casillas que quieren instalar. Muy pocas. Pero miren, lo del costo. No creo que me vayan a multar e infraccionar por esto. Porque es la verdad. Y además, tenemos que defender la Constitución y la democracia. La consulta popular del 21, cuando se le preguntó si... Querían que se juzgara a los expresidentes. Cuando se le preguntó a los ciudadanos. Usaron un presupuesto de 502 millones de pesos. Instalaron 57.077 casillas. Con un costo de 8.805 pesos por casilla. Ahora, revocación del mandato. Tienen un presupuesto de 1.692 millones. Estamos hablando de 3 meses. Y van a instalar el mismo número de casillas. Ya van a costar 30 mil pesos. El instalar cada casilla. Entonces, no me quiero quedar nada más... Con la denuncia. Porque van a ver, lo dije ayer... Municipios en donde no van a instalar una casilla. Es una violación flagrante a la Constitución. Si hay un mandato constitucional, no pueden alegar que no tienen dinero. No, porque tienen un presupuesto suficiente. No sólo porque ganan más los consejeros que el presidente de la República. Y tienen viáticos y gastos excesivos. Pero no sólo eso. Si es un mandato constitucional, suspenden gastos para cumplir con la Constitución. Entonces, ojalá y sin que se tome como una presión, sino en muy buenos términos, yo sí le solicito al Consejo del Instituto Electoral, que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades estatales, locales, organismos electorales locales, organizaciones sociales, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, empresariales, que podrían ayudar para que haya casillas suficientes. Y acerca de que si voy a participar en la inauguración del aeropuerto el día 21 de marzo, sí voy a participar, porque además, esto lo dijimos desde hace un año, de que lo íbamos a inaugurar el día 21 de marzo y se va a cumplir. Y es un gran... Pues ahí habla el presidente al final sobre esta inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el cual, pues asegura, no va a poder hacer comentario ni dar un discurso al respecto. Quiero ver, querido, Gracias.